En cabeza, los esfuerzos de uno de los estados más internacionales de nuestro país, y por ello, desde el inicio de la administración, nos hemos dado la tarea de trazar una estrategia internacional aparejada a los cuatro grandes ejes del Plan Quintana Roo 2011-2016. De nuevo a la fecha, hemos rebasado ya el número de riesgo de turistas que tuvimos el año anterior, y la derrama económica supera los 2.900 millones de dólares. Nuestros principales retos, lo sabemos bien, tienen que ver con el combate a la pobreza y la desigualdad, con el impulso al crecimiento económico, con la protección de nuestro medio ambiente, con la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de nuestras instituciones.